¡Ay, mi bebé! ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Derroche de energía y sensualidad. Ay, ya sé. Pura sensualidad. Van a poder ver este 27, obviamente, acá en el Foro San Rafael, antes de Santillanos. Por favor, no se me confundan, porque también existe el Teatro San Rafael. Entonces, este es el Foro San Rafael, para más específico, pues, antes de Santillanos. Oye, ¿y las escenas con Latin ya ensayaditas? No, ya las tenemos más que ensayadas. Nosotros, fíjate que cuando ustedes vinieron hace, ¿qué será? Dos, tres meses, la temporada pasada, pues, la verdad es que yo tomé este personaje en tan solo dos días. Y la verdad es que fue para mí que tan bien lo estudié, pues, que obviamente no se me olvida. Oye, Magali, cuéntanos, porque habías tú dicho que te acosaba Alfredo Adame, que te mandaba mensajes. Que te sigue mandando mensajes, ¿no? Sí, sigue mandando mensajes. De hecho, yo me tuve que salir de un WhatsApp que teníamos todos. De hecho, se empezaron a salir varios, porque ese WhatsApp nada más lo ocupaba el señor como para ofenderme. Entonces, varios se salieron y dijeron, esto no es un chat para esto. Y yo también me sentí muy ofendida. Se lo pedí de la mejor manera. Señor, por favor, deje de ofenderme. Se lo pido de la mejor manera. Por favor, olvide mi nombre. Morré y se reía de mí. Entonces, borro el WhatsApp. Y ahora lo hace personalmente a mis teléfonos. Entonces, dije, no, esto yo creo que va a llegar más adelante a algo que a mí no me va a gustar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejor ya a la ley. Ya pusiste la denuncia, ya está todo... No, no, no apuesto a nada. Y ojalá nunca la ponga, porque ojalá que no haya ningún motivo para hacerlo. Ojalá ya el señor haya entendido que ya se acabó el amor, se acabó todo, se acabó el noviazgo, y que Magaly Chávez va por su parte y Alfredo va por la suya. ¿Qué te ponen esos mensajes? ¿Qué te dicen? Pues me ponen notas que pienso que a lo mejor puede ser su gente, porque es una página en la cual nada más habla de Infante, del regrupero, de Mendizábal y ¿quién me falta? Y de Carlos Trejo, y ahora habla de mí. Entonces, es algo que a mí sí me duele, porque deberíamos de ser unos buenos exnovios, ¿no? Cada quien por su vida, cada quien luchando y saliendo adelante, pero aquí no, el señor no le gusta que yo salga adelante. Él me conoció con trabajo y como dice él, es que yo te doy trabajo. No es cierto, señora, a mí me conoció con trabajo y sigo con trabajo. Es que él dice que tú le echas indirectas, que una vez cantaste desde que la tenía chiquita. Fíjate que TikTok, y aunque se rían sí, o sea, la verdad es que TikTok es para eso, para hacer bromas, para hacer tus propios videos. Y entonces cuando yo escucho la canción, que era una banda que dice, ¡Ah, chiquitita! Entonces yo lo único que hizo fue, ¡Ay, la tienes! Entonces el señor, nadie se la dedicó, nadie puso su nombre, y el señor solito es más, se pueden meter a mi TikTok, y ahí dice, ¡De mí no vas a estar hablando! Y dije, ¡Oh, oh! ¡Por Dios! Ni su nombre puse. Entonces el señor solito se puso el saco. Pero si no necesitas una indirecta para él, ¿o no? No, fíjate que si te metes al TikTok, hay muchas indirectas, o sea, supuestamente indirectas, porque para eso es el TikTok, como para echarle acá de caché, pero no. Fíjate que no, de hecho, anteriormente habíamos hecho TikToks, y han habido unos más fuertes que esto. Oye, pero aparte... ¿Tú no lo conociste en la intimidad? Porque ya ves que no tuvieron... Exactamente. Yo no tuve nada que ver con el señor sexualmente, es más, ni nada, o sea, yo no le conozco ahí a aquelito. ¿No te tocó ni nada? No, nunca. De hecho, eso me lo juró. Antes de ser novio yo le dije que ojalá y no fuera mano larga, y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a respetar hasta que nos casemos. Y eso lo respetó, y yo también me di a respetar. Es también por eso que digo yo, las notas que sacan, que soy alcohólica, que soy no sé qué. Y le digo, bueno, si fueran nalgas prontas como lo pusieron ahí, ya te hubieran entregado el tesorito desde cuándo, mijo. Pero no. ¿Por qué no te hubieran conocido? No, 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 jamás. Yo nunca voy a decir eso. Y jamás, yo creo que ningún exnovio yo pudiera hablar así. Yo no me arrepiento de nada. Obviamente aprendes, y aprendí muy bien, chicos. Ustedes me lo repitieron muchas veces y se los agradezco mucho. Yo sé que hice mi mayor esfuerzo, pero no se pudo. ¿Y qué piensas de que esté peleado con su familia y sus hijos? Pues muy mal, muy mal, porque yo luché muchísimo por eso, y si no me dejarás mentir, me dijiste, es que qué buena onda de tu parte, que quieras que sus hijos también tengan comunicación con el papá y el papá con los niños, pero ustedes saben que ya a una edad de esas ya no vuelves atrás. O sea, ya no hay... Ya le dices negro y es rojo, ¿saben? Entonces ya mejor quedarme callada ante eso. ¿Qué es lo que no me gustó? Muchas cosas. Muchas cosas que en el paso del tiempo, y gracias a Soy Famoso, Sácame de Aquí, que fue un reality que me abrió los ojos, que gracias a Dios estuvimos viviendo juntos, y si no hubiera yo vivido eso, créanme que ahorita me la estuviera lamentando, más tarde, pero lamentando. ¿Crees que hubieras sido capaz de una violencia tal vez física? Pues fíjate que no lo permitiría. O sea, desde un principio yo sí diera la primera señal, que eso es lo que muchas mujeres luego vemos y callamos, eso es lo que no debemos de hacer. La primera señal es el grito. O sea, ya me gritó y dentro del reality. Y dije, no más, no más, de aquí saliendo. Es más, yo me quería salir antes del reality. Pero aún así duré, duré hasta la última semana, y pues aquí me dijeron. Imagínate que viviendo juntos tuvieras sacado la pistola. ¿Te imaginas que viviendo juntos hubiera sido violento, hubiera sido otra cosa? La verdad es que no. Qué bueno, gracias a Dios, por algo pasan las cosas, yo siempre digo eso. Y qué bueno que el Señor ya esté haciendo su vida. Que si ya tiene novia, qué bueno. Que si esto, qué bueno, porque se le desea lo mejor. ¿Tú ya tienes una orden de restricción por cualquier cosa? Una orden, sí, eso es lo que falta. Yo creo, si es que el Señor llega a regresar un poquito lo que ya tenemos como acuerdo. Que él no me mencione, que yo no la mencione y listo. ¿No? ¿Ya tienes novio? No, no tengo novio, estoy saliendo con alguien, pero no les puedo decir. No les puedo decir. No, tampoco te voy a decir, porque si no, también pudieran saber. Lo traes el sábado, entonces. Bien el sábado. Porque te quería ligar con Carlos Trejo. Ay, no, no, mi vida. Carlos Trejo. Solo Mendizabel también. No, Mendizabel obviamente es un chavo, señor joven, no sé cómo lo puede yo decir, que era supuestamente mi amigo, habló muy mal de mí, gracias a que anduve con el Señor Alfredo. Entonces yo me busqué muchos enemigos, muchos, muchos enemigos de los cuales yo ya no quiero más. Con Carlos Trejo solamente me saqué una sola foto, que me lo pidió muy amablemente el Señor. Yo le dije que sí, listo, lo que pasa es que lo utilizaron en otra forma. Claro, gracias, gracias. No, gracias a ustedes, les agradezco mucho. Gracias. Que les vaya muy bien, lo esperamos en el sábado. Sí.